ella no lo demuestra y cómo va el proceso va mejorando gracias a dios ya desaparecieron las células y ya que regresemos le van a dar la radiación pero ya lo último como se llama radiación a la región ya va a ser lo último en tratamiento y primeramente dios ella siempre ha hecho que ella está sana y allá es un proceso diferente que se hace en eeuu no como acá y le quitan el pecho y allá es otro proceso le ponen la quimio para reducir el tamaño y después operan y le quitan más o ok más profesional y es más un proceso largo pero ahí estamos con la ayuda de hay que ser positivos así es bueno entonces como yo te declararse sana y es lo más importante tener fe en dios y primero primero dios que ya el próximo año vamos a tener acá iba a decir vencí el cáncer así que por acá le esperamos si nunca pensamos que lo podríamos haber caminando sin eso y si lo volvemos a ver sí sí bueno entonces muchísimas donde está ubicado su restaurante nosotras estamos ubicados en lo que es este al norte de california estamos más cerca de san francisco que de los ángeles vamos a una hora 45 minutos en salinas california así que si hay suscriptores que puedan visitarnos allá cómo se llama cómo lo pueden buscar 7 monterrey street se llama porque sería marlenis porque sería marlenis lleva mi nombre entonces está toda la variedad pero no viene a ser la pupusas digo a veces pero es comida salvadoreña todo es comida salvadoreña gallina tenemos todo de risca gracias a dios sí es una bendición pues dios nos ha llevado de paso a paso poco a poco y no es para jactarme ni nada pues de la nada él nos ha sacado y no teníamos a veces ni para una cora ni para comer en estas épocas es algo como que nos trae recuerdos porque había épocas que ni una cora tenía una cora tortillas a veces amistades nos invitaban a cenar en su casa porque no teníamos para comer vivían acá en salvadoreña en el tiempo vivíamos acá ok vivimos una situación bastante difícil una pobreza bien extrema que vivíamos y pues todo se paga ya ven pagando casa no tenía trabajo ya tenía más de 35 años ya se considera que en salvadores que uno ya estaba viejo ya para conseguir trabajo entonces sufrí mucho pero ahora es la recompensa ahora tiene su rancho en la playa cuando gustan ir gracias gracias si me dijo selena la paz también ya tenemos rancho la foto la foto a ver si son mexe si son mexe es decir que ustedes también querían verla sí sí es cierto pero no quién dice la foto ya tenemos a mi cumpleaños quiero ver y como estudiar libre de poder ir para el rancho de verdad gracias gracias el aeropuerto y por el restaurante digo que las oliam ok el 3 al 5 pero pueden ir 3 o 4 y celebramos su cumpleaños ya vamos a estar el 3 y el 4 no es un día de semana podemos ir pero de lo por ir pero no celebrar el cumpleaños de la Bessie por favor no por la Bessie, no hombre como crees tal vez puedo visitarla a ella y la ver a ella y a Marlene pero no no por el cumpleaños de la Bessie levanta la mano de quien quiere ir para celebrar el cumpleaños de la Bessie yo no me quedo ¿sabes por qué? porque ella me va a llevar ahora levanta la mano de quien le gustaría ir para visitar a Marlene y a Selene para que veas ya no tener levante lo siento mucho lo que podemos hacer es ir el 4 al regreso pasar a Faisca nosotros también podemos ir a Faisca ah cierto 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 la invitación ellos quieren ellas seren nosotros tanto que pudimos mencionarle esta vez si vamos a ir esta vez que venimos al país si vamos a ir porque le voy a decir que voy de parte de ustedes ah si 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 estaba diciendo el número de ellos pero yo creo que estaba ocupado en los 28 porque todos estos días las empresas si en esos días bien difíciles la propuesta que nos puso ahora la propuesta que nos puso ahora ah si 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 ah si hoy tenemos seguro gracias Chiclin te agradecemos mucho y dijo que no va a ir la patina de leche condensada esta es ensalada de fruta con gelatina es en tres leches pero no está muy 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 si no ya estuviera saliéndose ahí oh que rico y otro chocoflán y ajá eso y y luego después de esta delicia que tenemos acá esto se la hizo y luego tenemos las demás creaciones que esto es lo que vamos a degustar nosotros a comer esto pero no sé supongo yo que es esto la verdad no lo vemos abramos ya vamos a comer abramos por favor esta es la hazaña que preparó ya esta carne asada arroz hecho por y eso lo hizo ya también no sé como llama pero arroz con el arroz chile mamá que este el jamón que había comprado allá que también lo preparó este jamón la mona sabe yo lo compro lo vamos a comer un día ya le di todos nosotros y que mejor fecha que hoy en junio es puro jamón vale esta bola vale como 30 dólares sobre la bola como he hecho como con piña caramizala arroz con gandumbas gandules y aquel arroz con maíz ya ve si el maíz se le echa cuando el arroz todavía está así a una profesional ya si va que el maíz se le puede echar también cuando cuando el arroz ya está un poquitito ya que ya está bueno ya está terminado de cocinar dice que le puede echar el arroz el maíz va a beber así se le eché yo cuando está hirviendo cuando está hirviendo el agua ya pasó cancún hija superarlo por favor y aprenda a cocinar vaya ahí la derecha del día gallina 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 los gallos los hizo tamales ah los hizo tamales entonces esto es gallina gallina para panes oh y eso es para para panes y los panes y hay tamales también y hay tamales oh ah si aquí están los tamalitos bueno entonces como ya es tarde dejemos la marcha no podemos estar esperando más tiempo ahora quiere decir si no si 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 dejemos la entremos león bueno entonces este sirena como va a ser la cosa aquí cada quien va a venir a agarrar ponemos todo esto en la mesa y servimos ahí o como quiere hacerlo aquí de aquí de aquí yo voy a servir los panes vaya pues si a su lugar pero aquí no hay suficiente comida aquí falta traer más tamales no está bien no hay tamales vaya agarre el plato pues y rápido así el chilazo el chilazo solo agarran su plato y se esperan ahí en la mesa y luego empezamos a comer que rico vamos a comer no aguanto no es por nada pero que rico me siento como un albañil miren son las 9 muchas no tenemos mucho tiempo porque falta guerra falta bailongo falta limpiar la mesa falta que venga más gente falta levantar pólvula falta un montón de cosas y ya es tarde y falta ser en vivo también yo creo que ni vamos a bailar vaya entonces a comer que pira que pira cuando tiene que comer no come y después dicen no, no dejan comer ay, quién la entiende esta gente saca la baleta saca la baleta y solo de fruta te voy a llenar la hora la que está vieja ya ha habido a su parte llegó el pan llegó santa tenemos invitados no se olviden primero sirven la de ellos por favor ahí va a repartir los cringes ya hay que ponerle una bandeja ah faltaba el chilimol es cierto los invitados primero a tiempo les dije pero si está rico verdad yo creo no lo dice ojalá que sí estamos así por eso le digo que está rico una cucharita para yo le digo ya sé que veía bien fácil la llava en lo que vimos lo que pasó vas a ver cuántas horas pasó ahorita cuatro horas sí porque tiene que ser el fuego lento horneado horneado y calamizado no que pasen ellos agarran lo que quieran selene pasen a agarrarlo ustedes rossi pase por su comidita por su cena si le cae la plaga no le dejan nada qué dice qué dice está chulada está chulada ojalá funcione no es como yo si eso dije yo que ojalá valga la pena porque no te ayucas vale la pena hermano nos vamos a la misión de hacerle un día antes y más grande ajá no el merodía puede ser también el merodía así como ahora pero igual si lo hicieron un rato no no fue así que digamos guau la cosa la metralleta no es que hay uno que está en la en la en la en la cama en un guacal vi que la parte lo puso que estaba mejor el pan puro marica y pero como yo así para que te quedes más pegados todo todo Aguantadelo